Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a preparar un video o le voy a hacer un remedio casero, mejor dicho, con estos dos ingredientes frescos, que es el perejil y el apio. Esto le va a ayudar a eliminar las infecciones urinarias. Con este poderoso remedio le va a limpiar la uretra y la vejiga. Si usted es la persona que tiene esos problemas, quédese aquí porque esto es muy bueno para limpiar la uretra y la vejiga si tiene infecciones. Porque el perejil es muy bueno, refresca y es muy bueno para limpiar la vía urinaria, igual que el apio, que tiene muchas vitaminas y muchos minerales. Quédense aquí porque le voy a hacer un remedio con estos dos ingredientes. Le vamos a usar un entrator solamente para traer el jugo que contiene el perejil y el apio. Si usted es la persona que no tiene un entrator de jugo, lo puede hacer en una licuadora con medio vasito de agua que diría yo que es casi lo mismo. En este caso no va a llevar agua porque el agua que contiene el perejil y el apio lo va a ayudar mucho a limpiar la uretra y a mantener su vejiga limpia todo el tiempo. Quédense aquí y muchas gracias a todos ustedes por mandarnos bonitos deseos, bonitos mensajes en este año nuevo. Gracias de corazón y un millón de bendiciones para cada uno de ustedes. Que sea así en este año nuevo, que Dios le le dé mucha salud y mucha prosperidad. Por aquí tenemos el entrator y vamos a usar un manojo de perejil y vamos a usar cuatro ramitas de apio fresca, que es todo lo que necesitan para tomarse esta toma. Recuérdense dos veces por día durante 30 días y usted verá como su orina, como su uretra, su vejiga se mantendrán limpia. Cuando usted tome este remedio, tiene luego que tomar mucha agua para que el sistema urinario se limpie y esto nos va a ayudar a eliminar piedra, mantener la sangre limpia y muchísimas cosas más dentro de su cuerpo y le va a eliminar cualquier infección que tenga en la vía urinaria. Recuérdense cuando se tomen este remedio todos los días, tienen que tomar mucha agua para cuando vayan a orinar, boten todo eso desecho y toda esa cosa mala y todas esas infecciones que tiene en su cuerpo. Por aquí le vamos a echar un manojo de perejil fresco a este remedio. Solamente un manojo y cuatro herramientas de apio, ya por aquí y esto está lavado. Ok, por aquí tenemos cuatro herramientas de apio lavada y la vamos a picar en pedazos pequeños para luego entrarla al entrator de jugo. Solamente cuatro herramientas y un manojo de perejil, que es todo lo que necesitan para hacer este remedio delicioso. Recuérdense que tienen que tomar mucha agua después que se tomen este remedio para que se le limpie el sistema urinario, la uretra y la veiga que es muy importante porque eso le va a ayudar a eliminar piedra y lo va a mantener sano. Por aquí vamos a echar el apio ya ligado con el perejil. Por aquí vamos a prender el entrator de jugo para sacarle el jugo al apio y al perejil al mismo tiempo. Y ya como ven por aquí hay un monojo de perejil y cuatro ramitas de apio. Eso es lo que usted tiene que moler o licuar todos los días. Recuerde, toma una en la mañana y una en la tarde y luego que se tome una toma de esta que le estoy presentando. Tiene que tomar mucha agua para limpiar el sistema urinario. Es decir, va a limpiar la veiga y va a limpiar la uretra que es muy importante. Recuérdense, solamente perejil y apio. Si usted tiene un entrator de jugo es mucho mejor que una licuadora porque usted se está tomando este líquido concentrado que le estoy preparando para que no lo deje de hacer en su casita. Como siempre le digo, se pueden suscribirte a este canal Rafael Quiñones, denle like y compartan este video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!